La gente pregunta ¿Qué es Tejado Music? Tejado Music es Agustín Ramírez, Sunny Ozuna, Freddy Martínez y Carlos Guzmán Amorcito consentido, dime qué te sucedió Dime si estás enojada por lo que anoche pasó De tu ventana la mía me dirás si te iré Que me des un vaso de agua que ya me muero de ser Dicen que andas diciendo que tú estás en mi poder Ojalá y que fuera cierto Pues ya no sabían qué hacer Por la luna doy un beso y por el sol doy un tostor Por los besos de mi prieta la vida y el corazón Del cielo cae una piedra y en tu ventana enredó Dime si estás enredada para no enredarme yo Dropping you in the baddest Tejano Mixes It's DJ Arturo Ibarra Flor de mi vida vengo a cantarte a tu ventana esta canción Por la mañana corte unas flores y son las pruebas de mi querer Flor de mi vida vengo en tu pecho todas Todas mis prendas todo mi amor Y con el tiempo florecerá Y ahí a tu lado siempre de estar Flor de mi vida vengo en tu pecho todas mis prendas Estás todo mi amor, y con el viento glorecerás, y hay a tu lado siempre de estar. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay qué lindas son las prietas y a mí me gustan más, delgaditas de cintura y echaditas para atrás! ¡Ay prietas recondenadas, ya no me hagan más sufrir, si por una prieta linda me quisiera yo morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen que un nuevo amor nos va quitando el viejo amor del pensamiento Dicen tantas mentiras, pues la verdad es que hasta hoy estoy sufriendo Nada, ni la distancia, ni mil amores, pues yo te sigo queriendo Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños, que son mi tormento Dime que tú me hiciste, si todo el mundo olvida porque no te olvido Dime si es brujería, si es un castigo, dime que hiciste conmigo Todo me va pasando, mi juventud y esperanza, mi alegría Pero, mi pensamiento sigue parado en tus ojos noche y día Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento Tienes una mirada Que me fascina Que carita tan bonita Te puso Dios No se que es lo que me pasa Cuando te acercas Y me das esa mirada De mucho amor Me tengo que ir muy lejos Pero regreso Porque esa mirada tuya Me hace soñar Soñar que me das amor Que me das pasiones Y que tu carita linda Es pa' mi no mas Lejos De tus amores Mire Siempre te recordare Por tu mirar Nunca Nunca te olvides de mi Y donde quiera que estés Piensas en mi Tú tienes una mirada Que me fascina Que carita tan bonita Te puso Dios No se que es lo que me pasa Cuando te acercas Y me das Y me das esa mirada Te recordare Por tu mirar Nunca Nunca te olvides de mi Y donde quiera que estés Piensas en mi Y donde quiera que estés Y donde quiera que estés Mi vida ha sido quererte mucho, mi vida ha sido quererte a ti Por eso en que tú nunca lo pienses, yo te quiero con todo mi ser Quisiera yo poder vivir cien años, para amarte y adorarte hasta el morir Quisiera que supieras lo que siento, cada vez que me miras a mí Tienes habrá muchas en el mundo, pero otra como tú nunca la encuentro Un cielo para mí es lo que tú eres, un cielo todo lleno de alegría Mi vida y mi cariño es para ti Flecha envenenada, salte de mi alma No sé cómo puedes estar insatisfecha, si eres una flecha en mi corazón No sé cómo puedes estar insatisfecha, si eres una flecha en mi corazón DJ Arturo Ibarra, soy Cajares de Anoche Me dijiste que conmigo no jugabas Que conmigo no quería el vacilar No me asustas porque me voltea la cara Ni tampoco te he venido a saludar No te acuerdas que conmigo la pasabas Aquel tiempo que babilla nadie más Hoy hacerte lleno la cabeza de uno Y te gusta que te vengan a rogar Es por eso que te llamo mala cara Cada vez que te miro al pasar Para ver si se te quita la maña De voltearme la cara Y me sepa saludar Si te picas por qué hora me ves con otra Más bonita y más moderna pa'l amor No te piques ni me hagas mala cara Y a la vida hay que darme lo mejor He's very proud for the down DJ Arturo Ibarra Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.